Las protestas se han prolongado durante días por la escasez de agua y los cortes de energía eléctrica. La Organización de Derechos Humanos que proporcionó este video muestra a la policía antidisturbios disparando contra manifestantes en una ciudad al suroeste del país, en la región rica en petróleo de Cuestán. Varias personas han muerto en las protestas y las autoridades culpan a los agitadores. Debemos estar enfocados en proteger los derechos de la comunidad local para protestar pacíficamente y tener este espacio sin temor para hacer escuchar sus demandas por parte de las autoridades locales y nacionales. El patrón de abuso que se viene dando desde hace décadas contra los manifestantes nos preocupa mucho sobre cómo el gobierno podría escalar. Irán ha sufrido sequías durante décadas, pero esta es particularmente grave. Las precipitaciones han disminuido un 60% de marzo a mayo en comparación con el año anterior. Y las sequías siguen empeorando debido al cambio climático. Los expertos culpan a la estrategia de Irán de desviar el agua de las áreas de minorías étnicas a partes centrales del país, dejando a millones de iraníes sufriendo escasez durante largos periodos a mediados del verano. El experto en agua, el profesor Kavet Madani, fue contratado para revisar la gestión ambiental de Irán en 2017 y culpa de los problemas actuales al fracaso de Irán en la reforma. Cuando construyes muchos depósitos, esperas tener el poder para regular el agua, conservarla y almacenarla. Pero esto no sucedió porque Irán no planificó bien la creación de suministros y demanda de agua. Mientras tanto, en otras partes del país hubo fuertes inundaciones que, según los críticos, también podrían haberse evitado con una gestión adecuada.